Ok chicos, el día de hoy estoy jugando Modern Mystery en mi tablet. En los últimos videos vi unos comentarios que me decían que jugar en celular, más que nada. Y pues bueno, lo quiero cumplir, solamente que como en mi celular no tengo espacio para grabar un video, pues lo hago aquí en mi tablet, claro que sí. De hecho me metí a Roblox y pensé que estaba en mi cuenta normal, pero no, estoy en esta cuenta que no recordaba que tenía la verdad. Hace mucho tiempo hice un video probando juegos de Roblox que me salían así como en recomendados, la verdad no me acuerdo. Y hubo uno de ellos, la cual me pedía que pusiera un nombre, algo muy extraño, era como un anime, no lo recuerdo. ¡Ay, mataron! ¡Pistola! ¡Eso campeona, tú puedes! A ver, ya lo mataron. ¡Ahí está! Me iba a matar a mí porque estoy acá atrás. ¡Dale, niña, dale! ¡Vamos toda campeona! ¡No me vio! ¡Corre! Gente, yo soy un asco jugando aquí, ¿ok? Bueno, no sé cómo pasó eso, pero la maté. Y algo que estoy viendo que no sabía que ya habían puesto era el de este shift. Está hasta acá arriba, pero es incómodo, ¿no? Tipo, para las personas que juegan en teléfono, usan esta cosa de aquí porque yo no la usaría. Está muy arriba para activarlo. ¡Ay no! Se ve muy feo. Miren la cara, cómo se le ve. Toda pixeleada. Uy, casi me tocaba hacer morder. Les voy a contar otra tragedia que me acaba de suceder. Justamente, pues iba a grabar este video, ¿verdad? Pero también iba a grabar más porque tengo muchísimas temáticas que hacer en este juego. Así que soporten, panzonas. Sé que es mucho video y les enfada, pero trataré de hacer como videos diferentes, así como de hobbies. Lo típico de mí. Parkour, parkour y más parkour. Les cuento que estaba acomodando todo en mi computadora para empezar a grabar exactamente este video. Y me doy cuenta que mi computadora no agarra el internet. Y yo me quedé tiesa. Y dije, no me lo puedo creer, ¿qué pasó? Le estuve moviendo a cada rato al cable porque yo tengo internet por Ethernet. Que los que no sepan qué es eso, es como conectar un cable desde la computadora al modem para que agarre más rápido. Y bueno, yo dije, vamos, Super Pro, me va a servir muchísimo y no va a haber fallas. Pero, oh no, me acaba de fallar. Y siento yo que es porque el internet no anda bien, aunque será bastante ilógico. Porque si estuviera mal, yo lo estuviera jugando aquí. Es el dinosaurio de arriba. Esperemos y que lo agarre más al rato. O después de que termine de grabar este video, porque necesito grabar más. Es urgente. No me lo puedo creer. Pienso comprarme un... ¡Ay! ¡Ay, cayó bien dura! Pienso comprarme un adaptador para el internet. Pero que sea así como una USB, como una antena. Que ese no es obviamente directamente desde el modem. Pero básicamente por seguridad, por si llega a pasar este tipo de problemas que me están pasando justamente. Ahorita que vi ese traje, me acordé de algo. Hace mucho tiempo yo vi un video de la gente que jugaba aquí en Murder Mystery. Pero usaban unos trajes enormes. Trajes que tapaban casi todo el mapa. Y no sé, me da mucha curiosidad jugar con esa cosa. No sé si quieren que use un traje así. Solamente tengo que buscar cuáles eran porque no sé si ya los borraron. Y ahorita seriamente pensando, si mi computadora no se arregla, creo que los últimos videos van a ser jugando en mi tablet. No me lo puedo creer. Uy, qué rápido. ¿Cuándo será el día en que el creador de Murder Mystery quite la actualización de Navidad? Ya no surge una nueva actualización, ya pasó Navidad. Literalmente ya vamos a cumplir el mes de que pasó Navidad. ¿Qué le pasa? Ese baile me recordó a la canción de todo el mundo tocando palmas. Uy, ya no me acordaba de eso. Ay. Acabo de escuchar que mataron con el efecto ese de fuego. Y ya acaban de matar otra vez y otra vez. Y no sé quién es, no la he visto. Ah, eres tu amiga. Dale, campeona. A ver. Voy a rodearle. A ver si no me ve. Ay, no. Ya la agarró alguien. Todo por mensa, por no ir rápido como buena campeona que soy. ¿Se imaginan que me da a mí? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Yo no soy. No puede ser. Ay, corre. No, hombre. Casi me da a mí. Ay, no. Qué asco. ¿Quién fue el menso que agarró la pistola? Ay, ese pavo de ahí. Todo menso. No, ya me empecé a pelear. Oigan, pero si vieron cómo me disparó en la cabeza y traspasó la bala. Como si el cabello no contara. Ay, ahora sí, pavo asqueroso. Posiblemente me maten. Sí. Eso es lo más probable porque aquí no sé jugar. Pero la fe siempre permanece. No sé dónde está el pavo, pero ahí hay dos. Dos tipos que acabo de ver. ¿Dónde estás, asqueroso? ¡Ah! Allá están. Son esos dos. No, pero yo voy por el pavo. Asqueroso. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Ay, aquí. Adiós. Ay, no. Qué horrible es jugar aquí. No puedo brincar. ¿Dónde están todos? Qué miedo que yo vaya ahí como si nada. Ay, hola. Ay, hola. Ay, hola. Ay, no, la maté. Ay, hola. ¿Dónde está todo el mundo? Ya se fueron. No se hagan los ridículos. Ay, no. Mis respetos a los que jueguen aquí porque está horrible. Yo no sé cómo le hacen. Me cuesta mucho mover la cámara. Voy a lanzarlo así. Tras. Órale, tras. Y tú también, mira. Tras. Órale, tras también. Ay, a la concha. Ay, no. Lo siento. No, lo siento. Ay, perdón. Ay, llorale todo menso. Es que se me salió. No encontré el emote correcto. Lo siento. Queda. Creo que la chica. Sí es que no me equivoco. Porque esa ni la logré matar. Ni porque estaba enfrente de mí. Ah, ¿saben qué puedo hacer? Ay, no. Me equivoqué. Esto. Creo que al hacer esto como que te marca dónde está la gente. Una vez vi que esto funcionaba. Aquí está la pistola. Nadie la ha agarrado. A ver. Ay, ya te vi, niña. No, todavía no se hubieras agarrado la pistola. Mira, ahí está. Ni la vio. Bueno, voy a proceder a Edance. Ay, no me carga. Ay, no. Ese no era. Ay, no. Qué horror. Creo que se fueron los niños. Uy, sí. Porque les hice focus. Uy, no. No pueden contra mí. ¿Estaba aquí a FK? Bueno, tengo suerte. Ahorita estaba pensando muy seriamente algo. Si mi internet no regresa. Y bueno, no agarra más bien en la computadora. ¿Cómo me voy a pasar el video del audio? Ah, cagaste. Ay, perdón. Ay, se me olvida. Ay, se me olvida que no tengo que decir eso. Ay, hola. ¿Quieren morirse? Ay, rubia, mensa. Muérete, muérete, muérete. Up, 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 up. ¿Se imaginan qué le da al otro? Yo quiero que maten al otro por accidente. Adiós. Bueno, como les seguía diciendo. Si mi internet no regresa. ¿Cómo me voy a pasar el video? O más bien el audio del video. Porque estoy grabando el audio desde mi computadora. Porque en la tablet se escucha horrible. Se los juro. Pero horrible de lo que es horrible. Se escucha como mucho el ruido de los carros. Y no sé, no me gusta. Se escucha feo. Ay, bueno, ya me dio. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse y comenten Michi Tercer Mundista. Nos vemos en un próximo video. Adiós.